La población es que tiene los 100 muertos, la población es que aporta los muertos. La población siente que ha sido las medidas débiles. Yo entiendo que las medidas han sido correctas, pero este esforzamiento, fíjese que el presidente ayer llamó la atención, llamó a redoblar el esfuerzo. Si no existe, para mí entiende que todos los empleados del gobierno van a bajar a la calle. No, todo, las Fuerzas Armadas, es una división cronográfica de un cronograma que acuerda al perfil epidemiológico y al comportamiento de la enfermedad y a la mortalidad. Y cada, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente le toca el orden. El Ministerio de Agricultura le toca a la vez, o sea, dividió el país con instituciones al máximo nivel. ¿Y habría que esperar tanto? No, el hecho es que, debo analizar lo que se ha hecho, porque se ha hecho mucho. Aunque no se invoca a nivel local, es una estructura virgen y sana. Pero el coentro es fortaleza lo que tiene. Exactamente, es que invertí ese curso. Por eso, mi preocupación durante décadas, y le he planteado, y gracias a Dios que se ha ido asumiendo, es que hay que fortalecer la red social del Ministerio de Salud, como rectoría. Los programas de salud tienen que tener... ¿Ustedes se acuerdan de la promotora? Y los promotores no estamos. Sí. La promotora de salud. Esa red social, los agentes de desarrollo comunitario en los municipios, en la provincia, tienen que estar activos el año entero, no solamente para dengue, y leitopirosis, y malaria. Las enfermedades que causan muertes y los accidentes de tránsito. Laura, aquí sabemos, Domingo, y a mis amigos que nos están escuchando, todos los pueblos sabemos en qué esquina se nos matan un muchacho, un accidente de motor, en qué esquina siempre chocan los motores. Pero nosotros, como nivel local, hemos dado respuesta a eso. Pintamos esa esquina, le pedimos al ayuntamiento y a Salud que hagan una programa de planificación para que en esa esquina no se mate más gente ahí. En la Doma, sabemos en qué curva siempre los motoristas siguen derechos. Pero sin embargo, el senador todavía no se logra aprobar la nueva ley de tránsito en la República Dominicana. Peor aún. Que ha estado estancada por años y años ya, y la mitad de la gente no lo ha realizado. Pero no solamente la ley, porque la ley... Seguimos con la D-41. Con la D-41, pero no solamente eso. Las compañías de seguro, que son las que más, en punto de vista financiero, porque la familia dominicana es que aporta a los heridos, a los discapacitados y a los muertos, las compañías de seguro, para aumentar sus beneficios, no son capaces, aún desde el punto de vista comercial, de invertir en la prevención de los accidentes, porque mientras menos accidentes hay... Ganan, no, ganan. Entonces, ellos deben destinar sus fondos para hacer una campaña de publicidad. Pero, 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 senador. Porque si el Congreso no está legislando, ¿por qué es lo que va a la compañía? La legislación, la legislación, la iniciativa legislativa, tenemos varios. Este es un país que es presidencialista, no es parlamentario. Este no es un régimen parlamentario. Independientemente de la voluntad política, la realidad, los proyectos están en el Congreso. Se fueron unificados en torno a uno. Hay como quince proyectos. Se fueron unificados en torno al decreto. Y la ley de partido. Sí, pero cuando hay un proyecto, hay un proyecto político. Ah.